El alarmante virus de la fiebre de Lhasa, similar al ébola, ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias. Este virus se propaga a través del contacto directo con personas infectadas, provocando síntomas graves como sangrados oculares y pudiendo ser mortal. Pertenece a la familia de los arenavirus. Un caso reciente en Francia ha confirmado la presencia de la fiebre de Lhasa, enfermedad viral hemorrágica endémica de África. El paciente fue hospitalizado en el nosocomio militar de Beijing, en Saint-Mandé. El virus, de origen en secreciones de roedores, puede incubarse entre 2 y 21 días, causando fiebre y debilidad. El paciente afectado por la fiebre de Lhasa está recibiendo tratamiento especializado. Las autoridades realizan una investigación epidemiológica para identificar y proteger a quienes pudieron haber estado en contacto. El antiviral ribavirina es efectivo si se administra en las primeras etapas de la enfermedad, reduciendo la gravedad de los síntomas. Las complicaciones de la fiebre de Lhasa pueden ser devastadoras, afectando múltiples órganos y causando hemorragias, insuficiencia cardíaca y fallo renal. Es fundamental implementar estrictas medidas de control de infecciones en hospitales, incluyendo el uso de equipo de protección personal y la adecuada esterilización de instrumentos médicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!